Muy buenas a todos, comenzamos un nuevo día en el cual, bueno, me encontré un zombie, me dio un golpecillo y tengo ahí la vida un poquito baja, pero no ha pasado nada, bien, de hecho esto, vamos a ver porque tenemos que craftear muchas más cosillas, así que me voy a traer carbón por aquí esto, carbón y tablas, sí, carbón y tablas, y esto lo voy a guardar por aquí y esto, tal que aquí, necesito hacer más, eh, necesito hacer más cajas porque enseguida se nos peta esto, bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? tenemos la antorcha pendiente, así que vamos a hacer la antorcha, vamos a seguir haciendo más cosillas sobre todo para ir desbloqueando cosas, ¿no? vale, aquí la barricada, la antorcha, dos sillas, vale, vente ahí haciéndome tablones hazme todos los que tengas, 10 tablones, pues 10 tablones, ¿por qué? porque vamos a necesitar muchos tablones, bien, básicamente me desperté de noche me vino un zombie, lo maté y me fui a dormir, porque dije, me dio un golpecillo, eso sí pero bueno, y no he encontrado nada así a priori que me sirva para subirme la vida así que tengo que tener mucho cuidado de que no me den ningún golpe porque básicamente puedo palmarla, tal cual así que vamos por 8 vale, lo que puedo ir hermiendo es esto, ¿no? sí, verdad, perfecto vale, aquí tengo que hacer la silla para desbloquear esas dos y nunca más, o sea, no se sabe más que se puede desbloquear por ahí, nunca se sabe luego tengo para hacer la antorcha de pie y trampa de cuchillas vale, pero eso está haciendo la hoja así que vamos a hacer la hoja vale, tengo la antorcha de pie voy a hacer la hoja para desbloquear este tier de aquí sí, vamos a hacer la hoja a ver, aquí tenemos tubería, la munición, hoja con uno me vale, así que perfecto vamos a tener que ir a por más materiales de hierro y vamos a fabricar, aquí puedo fabricar no, vámonos aquí diré, fabricar el qué? pues más cajas evidentemente necesito cajas vale, fábricate dos venga es un poco costoso, pero vamos a fabricar dos las cuales nos va a dar perfectamente para guardar un montón de materiales y guardarlos bien, condiciones vale, vamos a abrir un poquito de agua ¿cómo vamos de comida? vamos bien entonces, si yo ahora te pongo aquí ahora te cojo vamos al 5 te pongo ahí y a su vez le doy a utilizar se me cambia el 1, macho qué rabia me da eso vale, esto te cojo quieto ahí y la pistola vuelve a tu ser ok vale, pues aquí vamos a poner por ejemplo materiales lo que sería de hierro, carbón y cosas de esas vale, esto la tubería la tubería me la puedo quedar a modo de cuerpo a cuerpo pero bueno, de momento la vamos a dejar ahí la antorcha por si se me hace de noche y esto que lo voy a gastar ahora, seguramente ok, vale entonces, qué más cosas nos han desbloqueado el hacha de hierro que necesito la hoja pues espera que la cogemos coger es un poco me este del menú, también te lo digo pero bueno tornillo, pistola, hoja, antorcha, hacha de hierro vale, fabricamos el hacha de hierro voy a gastar el otro hacha tal cual aunque soy muy de gastar las cosas en vez de dejarlas que se me destrocen y cosas de esas o sea, tirarlas soy muy de gastarlas pero bueno, esto nos ha desbloqueado bastantes cosillas vale, tenemos por aquí un nuevo lingote ya tengo la trampa para pinchos tenemos una palanca que será para destrozar mejor las cosas, entiendo tenemos un nuevo hacha un nuevo martillo bueno, bueno, bueno qué nuevo martillo es nos ha dado para el nuevo material vale, vamos a ir a lutear por ahí y ya estaría y para hacerme el subfusil este para ir a full vale, necesito cuatro lingotes dos tubos y dieciocho vale, tubería necesito hierro y para hacer el hierro necesito a ver, que lo mire que no tengo, ¿no? trozos de no por aquí aquí no hemos metido nada y aquí está esto y esto vale, necesito bastante más ok, vale pues como tengo el inventario vamos a dejar esto por aquí me llevo la comida que creo que con estas cinco nos vamos a sobrar y tenemos el hacha la antorcha vale pues con eso de momento nos da vale ¿de vida y todo vamos bien? sí vale, chapa la puerta que nos vamos a investigar vale vamos con 30 de munición 39 de flechas o sea que vamos a sobraros en este aspecto a lo tía se ha dicho la moto ya la hemos destrozada pues el autobús, ¿no? madre mía ¿te imaginas que salen zombies ahora de dentro? me meo venga madre mía madre mía va a destrozar esto, niño ahí estamos ojo claro, ha hecho mucho ruido a lo cual buenísima no me da nada vale, vale o sea que esto hace ruido y atrae a los zombies vale, vale, vale bueno saberlo mira, otro otro autobús y tal pero bueno vamos a irnos para arriba quiero dejar eso oye, esto no ¿y la farola? la farola sí, ¿no? no da nada no, no parece ok las farolas no dan nada teníamos la casa que estaba aquí arriba los coches estos vale, vale, vale vamos aquí con el martillete que le vamos a dar a todo durete ok, pues el contenedor una más ahí estamos la receta de plástico está disponible ojo no va a dar nada dale, caña uh, chicha carne carne la receta de motor está disponible bueno, bueno, bueno que se viene, que se viene vamos a romper todo el exterior vale, ahí hay zombies en una casa botella de agua buenísima esa vale, en vez de llevar un vasito uh, comida brocheta bueno, bueno, bueno la despensa, niño la despensa espera, espera, espera calma calma y tranquilidad pues nos vamos y volvemos a por esto claro que no me va a dejar cogerlo vale, pues esto lo vamos a utilizar lo podemos utilizar vale, pues desastre no ¿de dónde viene el caja cartón este? bueno madre mía el caja cartón este la que me ha dado bueno, pues algo así me ocurrió la otra vez ¿vale? esto quiero descartarlo descartar eso es y quiero coger la patata vale y esto que será un refresco ah, vale este mira este que me da hambre 25 y sed 5 y este me da vida 50 y hambre 50 o sea que lo puedo utilizar para que me suba la vida me llevo esto me voy a guardar cosas a casa vale perdonad que esté de viaje de para arriba y para abajo pero es que no no veo otra opción a ver me puedo meter en esa casa construir una caja y guardar ahí cosas pero yo lo sé como tenemos la casa principal ahí me da un poco de apuro dejarla así de repente con todo lo que hemos puesto pero vale ya sabemos que las brochetas nos van a dar carne así que ni tan mal vale venimos aquí en un momentito vamos a cerrar la puerta que no me finó un pelo y por ejemplo a ver aquí puedo guardar el tema comida como esto no creo que se pudra ni nada descartar coger utilizar bueno una patata que no sé si es para comer o no y un red de bal bebida energética y la botella mira esto lo dejo aquí la botella de agua me la llevo aquí y aquí es donde dejo el resto de materiales un motorcillo trozo de plástico y trozos de hierro vale con las mismas volvemos antes de que se haga mucho más de noche ahí estamos vale pues vamos a coger todo lo que haya por fuera ya nos dedicaremos a romperlo de dentro si veo algún cochecillo más me interesaría limpiarlo por el hecho de que nos dé trozos de hierro vale tira para arriba vamos esa es la buena esa es la buena vale y con cuidado con cuidado porque se nos complica la cosa vale patata mando un váter mando un váter vale este golpecillo de gratis ah bueno aquí arriba a la izquierda había cosillas también sí vale más cajas aquí hay maceteros ahí vale vale rompe rompe madre mía caja más dura y esto se puede romper tiene pinta sí me darán la planta vale y si yo lo quito con esto se rompe como más rápido esto a lo mejor en un futuro da unos frutos o algo y no estoy cargando ¿sabes? receta de cobre está lista uuuh como voy con el inventario tres huecos más a ver calma calma saca 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 mira mira que headshot no he fallado vale un trozo de plástico eso está bien eso está bien y esto no se va se supone que en un ojo que se me este es más hombre lobo vagabundo quieto quieto porque no disparas vale uy que fallado pero bueno perfecto perfecto recarga la munición 23 ojito que nos quedamos sin flechas vale aún tengo un poco de energía como vamos vale aún tengo un poco de energía puedo sacar el martillo no sé si se romperá antes o no sí verdad y no tenía otro martillo y con el hacha no sé si me dará lo mismo o no o tardaré más o menos se me va acabando la estamina vamos super hachazo limpio que no vale pues nada uno más vale a ver con el buenísimo buenísimo esto nada no tengo que romperlo es que estoy si me puedo hacer yo un martillo así a grosso modo o no flecha venda tal flecha sí que puedo hacer ojo venda esto que parece un batio son vendas vale flechas fábricate las tres por si acaso y me voy a ir porque no tengo martillo básicamente por eso y porque son las 7 de la mañana está oscureciendo y se nos va a complicar la vida venga dos tres ahí lo tenemos perfecto búbulus me voy porque no tengo martillo no por otra cosa mira está a punto de irse el objeto vale vale o sea que aguantan bastante aguantan bastante ok quiero hacer una prueba antes de irme sí te puedes cargar cualquier agua muy bien era por saberlo y esto nada ahí estamos mira ahora que paso luteo como un bolo pues ya estaría aquí lo tenemos controlado vale pues ahora me voy a echar una sistecita muy rica no sin antes llevarme este trozo de piedra vale vamos a hacer una cosa primero que vamos a hacer es dormir nueve horas pues nueve horas para que amanezca vamos dormimos las nueve horas descansamos del todo y vamos a ver que tal vamos que podemos construir y he cogido para hacer mucho hierro así que voy a utilizar los palos para hacer el carbón que a su vez lo vamos a utilizar para hacer el hierro que a su vez vamos a utilizarlo para hacer tanto trampas como otro a ver son las cuatro suele venir gente no me gusta mucho puedo dormir un poco más no una hora más son las cinco hasta las seis que amanezca porque si no me van a venir zombies y la vamos a liar vale perfecto ahora sí ahora sí vale a ver en primer lugar vale aquí tengo más cosillas tengo para hacer carbón tengo para hacer plástico ok con dos trozos y el cobre con carbón que podemos hacer cobre vale lingotes de hierro necesito trozos de hierro vamos a hacer mucho carbón dos cuidado ahí mucho carbón es dos esto se me veis los palitroques uno y dos vale vamos a hacer una cosa necesito más carbón necesito trozos de hierro vale vamos a colocar vale vamos a hacer una cosa a ver carbón lingotes de hierro hazte el máximo bifabric no tengo boco en la mochila a ver vamos a poner aquí el trapo el trozo de cobre las piedras las estamos poniendo aquí vale y de momento y tu cor por esto vale y aquí le vamos a meter el agua vamos a ir gestionándolo así vale y ahora si lingotes el máximo dale calla vale cuatro lingotes eso está bien podemos hacer las trampas podemos hacer tenemos que hacer el martillo lo primero pero claro necesito mucho más lingotes venga dos de cuatro vamos para arriba vamos para arriba tres de cuatro suele ser de la mañana ¿puedo ir a avanzar? a ver y por aquí ¿qué tenemos? antorcha de pie no nos interesa ahora el hacha la palanca la palanca sí que podría ser unas cosas que me interesase el martillo vale necesito coger eso y la azada una azada vale necesito coger esto de madera trincate esto con esto vale y tengo un martillo ahí por cierto ¿qué haces? ahora ya meto los que puedas ocho pues ocho porque vamos a necesitarlos y vamos a ir a hacer pues yo creo que la azada ¿no? si puedo empezar a plantar sería un buen triunfo no sé si la comida hará que atraiga enemigos o no pero oye si cogemos la azada y podemos plantar la patata esa que tenemos incluso si podemos plantar más más manzanas sería como un poco triunfo ¿no? mientras que construye esto hay que aprovechar siempre a mirar esto de aquí y ganar tiempo vale el tema de las armas lo tenemos por ahí parado vale he encontrado un motor con lo cual me dice que el motor continúa a partir de aquí o sea tenemos el motor debe ser algo hidráulico esto ok y luego tenemos el trapo la estación de costura para producir telas vendas y esto es la riñonera que ya tengo me imagino que se podrá mejorar o sea que según vayamos consiguiendo objetos vale nos irán desbloqueando cosas ves con el hilo de cobre ese podemos hacer cosas de cobre que a su vez nos desbloqueará otras cosas vale me gusta esto de que según vayas consiguiendo cosas puedas hacer otro tipo de cosas distintas vale vamos a ver por aquí la azada vamos a hacer la azada la primero la primera azadita 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 quiero a ver si como se utiliza esto a ver esto quédate aquí como voy tema de comida muy bien vale la azada que la azada si yo la pongo aquí vamos a coger la patata he cambiado esto por esto y esto por esto vale ahora si yo como ojo vale un clic y ahí lo tengo vale y si esto es lo que me da un poco de miedo a mi porque si hago clic y me la como que hago con la vida vale hago un clic y me dice donde plantarla la plantamos ahí y me imagino que esto ahora necesitará estás hidratado vale pero no tengo una regadera en sí ¿no? para decir riega esto a ver se me ha desbloqueado es decir es decir donde está la azada donde tengo el tema de la azada ahora cultivos por algún lado concretos o no vale esto es abajo del todo voy a subir arriba del todo martillo tal esa es la patata y sin más ok pero el tema de la azada entonces está aquí y no desbloquea nada más bueno imagino que eso crecerá solo no tendré que a ver con el 5 tengo llena la botella y te la bebes sin más vale bueno la patata plantada está ya veremos a ver cuando la recogemos dicho esto a ver martillo de hierro teníamos que hacernos uno ¿no? de hierro que creo que no lo hemos hecho tenemos el martillo normal ¿no? vale pues vamos a hacernos un martillo de hierro a ver ¿dónde estás? martillo de hierro fabricamos uno y incluso puedo hacer uno en cobre voy a fabricar uno de cobre que no sé si actualmente lo necesitaré para algo sí o sí la receta del lingote de acero está disponible ¿qué se necesita para el lingote de acero? pues lo fabricamos a desbloquear cosas se ha dicho en un momento lo que estamos liando hay que dejarlo ya pero es que esto va pum 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 las vendas necesito el trapo el arco la tela la hoguera vale y aquí a ver que me ha desbloqueado esto la cantorcha de pie su fusil la munición que lo estuviera los tornillos aquí se me ha desbloqueado algo nuevo no creo ¿no? estación de costura tengo trampa de cuchillas he tenido tres cuchillas y uff y 16 bloques de estos de madera y me hace dos trampitas vale 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 la barricada igual la silla con cuatro tornillos voy a coger los cuatro tornillos y voy a hacer la silla para tener un sitio donde poder sentarme a ver ahí estamos y vamos a hacer la silla y con esto vamos a acabar el día de hoy no tengo en mente con el inventario a ver dejamos algo que todo sea por eso vale vamos a dejar no esto me lo quedo esperamos a abrir esta es la comida vale vamos a abrir aquí lingote lingote de acero este me lo dejo aquí con uno de carbón necesito no tengo de carbón el vendaje también lo voy a poner aquí aquí ya no hay palo los he gastado todos una cosa increíble no tengo para hacer carbón no bueno y hemos dicho que la silla la silla la silla la silla la silla la silla fabricar pues una sillita para poder sentarnos y esas cosas lo pondré al lado de la cama a ver a ver perfecto la receta de mes está disponible ok le vamos a dar a utilizar vale y la vamos a poner ahí no puedo se puede cambiar de lo que pasa es que no la puedo cambiar de rotación es decir para verla de otra manera ¿sabes? bueno aquí toma una sillita al lado de la hoguera no puedo sentarme en la silla uy que chulo de adorno un traguito de agua y listo vale pues yo lo voy a dejar por aquí ya hemos avanzado bastante ya tenemos un montón de cosas de de lo que viene a ser de hierro y demás esto se me ha desbloqueado la mesa ¿verdad? si la mesa y un tipo de cama distinta vale pues haremos la mesa para acabar haciendo la cama en el próximo capitulillo si tenemos todos los ingredientes y iremos a investigar no nos queda otra tenemos que hacer el subfusil reuniré los ingredientes para hacer la munición y a su vez que se nos desbloqueen más cosillas y ya uy tenemos otra mesa aquí cuando hagamos más lingotes de estos tenemos otra mesa distinta bien 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 bueno pues poco a poco vamos desbloqueando un montón de cosillas así que espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chau chau